Música Gelatina de chocolate y menta Ingredientes Música Comenzaremos con la gelatina de chocolate. Mezcla la grenetina con el agua y reserva. Música Agrega a la licuadora la leche condensada a la lechera. La leche evaporada Carnation Clavel. Música Y tres cuartos de taza de chocolate en polvo granulado Abuelita. Música Licúa hasta integrar. Con la licuadora encendida, agrega la grenetina previamente fundida en el microondas en intervalos de 15 segundos. Música Vierte la gelatina de chocolate en un molde previamente engrasado y refrigera durante media hora o hasta que al tocarla no se pegue en tus dedos. Música Para la gelatina de menta, mezcla la grenetina con media taza de agua. Música Coloca en la licuadora la leche condensada a la lechera, la leche evaporada Carnation Clavel, Música Música Y el licor de menta verde. Música Licúa hasta incorporar los ingredientes. Con la licuadora encendida, agrega la grenetina previamente fundida. Música Retira la gelatina de chocolate del refrigerador y en el mismo molde vierte la gelatina de menta. Música Música Refrigera hasta que cuaje. Música Retira del refrigerador. Música Y con ayuda de tus dedos, separa la gelatina del molde. Música Desmolda la gelatina sobre un plato. Música Decora con una hojita de menta. Sorprende a tus amigas en una reunión con esta deliciosa gelatina. El postre con la lechera nos hace familia. Nestlé, cocina con inspiración. Música